hola hola que tal de nuevo bienvenidos a mi canal ahorremos con Gaby si es la primera vez que usted está viendo uno de mis vídeos pues le invito a que se suscriba prenda su campanita notificaciones y bienvenidas a todas las personitas nuevas que se nos están uniendo muchísimas gracias por formar parte de esta su canal su familia gracias 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 así que pues bueno vamos a comenzar con el plan de ofertas para la tienda de CVS que comenzará el día 17 de enero y terminará el día 23 de enero así que vamos a comenzar con la primera oferta que es para los productos Revlon que estarán gastas 12 recibes 4 en extra límite de la compra es de 1 y aparte dice que vamos a estar recibiendo lo que es un cupón misterioso de la caja roja yo aquí le puse suponiendo que este 4 casi la mayoría del tiempo cuando nos da este ese cupón misterioso es de 4 dólares así que esperemos espero también encontrar lo que son estos iluminadores hermosos con el precio de 11.99 así que aquí estaré utilizando el cupón instantáneo suponiendo que es de 4 dólares y un cupón manufacturero de 4 dólares off en un producto de la cara que nos vino en el marzo de enero 3 así que después de cupones pagamos 3.99 nos regresan 4 dejando la compra completamente gratis y aparte nos califica para lo que es el club de la belleza continuamos con la siguiente oferta que será para los productos Maybelline que estará comprado recibe 5 en extra límite de la compra es de 1 así que aquí compraríamos nuevamente lo que son dos sombritas al precio de 4.29 se nos hace un total de 8 dólares con 58 centavos utilizaríamos dos cupones manufactureros de un dólar off para producto de los ojos que vino en el richard minot de la semana enero 3 así que después de cupones pagamos 6.58 nos regresan 5 dejando la compra por solamente un dólar con 58 centavos o 79 centavos cada producto que se me hace una excelente compra aparte recuerden que nos califica para el club de la belleza en caso de que usted le pueda dar algún cupón como el que me dio esta semana pasada de gastas 35 en cualquier cosmético si nos descuentan 7 pues aquí juntaríamos todas las ofertas de cosméticos para que nos quedaría nos quedará perdón una mejor oferta así que esperemos que la máquina roja se porte mucho mejor sé que algunas personas no han estado recibiendo cupones y déjenme decirles que no me había percatado pero en la en la tarjeta de mi mamá no nos estuvo dando cupones manufactureros estas perdón cupones de la máquina roja esta semana así que voy a ver qué es lo que está pasando y ya yo les dejaré saber la siguiente oferta será para los shampoos l'oreal el vive que dice que estarán comprados recibe dos en extra o clímite de la compra es de uno y al mismo tiempo tendrán un precio de 2 por 8 aparte nos está anunciando que recibiremos cupones de manufactureros este fin de semana de 4 dólares of en 2 así que esperemos que si los recibamos todos recuerden que estos cupones a veces suelen ser regionales así que 2 por 8 menos el cupón de 4 dólares of en 2 que vendrá en el richelmin no pagamos la cantidad de 4 dólares nos regresan 2 dejando la compra por solamente 2 dólares o un dólar cada uno más aparte nos califica también para lo que es el club de la belleza también recuerde puede mezclar con algún otro cupón de la máquina roja que usted tenga para shampoos con las otras ofertas que les voy a mostrar enseguida así que se me hace una excelente compra la siguiente oferta será para los shampoos garnier fructis que estarán comprados recibe 13 en extra book límite de la compra es de uno y al mismo tiempo tendrán un precio de 2 por 7 ok vamos a utilizar el cupón de la ma perdón el cupón manufacturero que nos llegó en el richelmino de enero 3 que es de 3 of en 2 pagamos 4 dólares nos regresan 3 dejándolos por solamente un dólar o 50 centavos cada uno recuerden esta plan de ofertas que yo se lo hago es en un circular adelantado así que esperemos este fin de semana quizás también puede hacer que la oferta sea nuevamente dos veces como esta semana así que no estoy muy segura mejor vamos a esperar el fin de semana a ver qué nos dice pero aquí es un excelente compra para poder combinar este un cupón de la máquina roja de gastas 20 a nos descuentan 4 off para todas las ofertas en shampoo que vamos a tener la siguiente oferta será para los garnier wall blends que estarán comprados recibe 4 en extra book límite de la compra es de 1 así que aquí compraríamos la cantidad de 2 al precio de 4.99 se nos hace un total a pagar de 9.98 recuerden que los precios pueden variar según las tiendas utilizaríamos el cupón manufacturero de 4 off en 2 para garnier wall blends que vino en el richelmino de enero 3 pagamos 5.98 nos regresan 4 dólares en extra box haciendo la compra por solamente un dólar con 98 o 99 centavos cada shampoo así que por eso es que les menciono vamos a tener varias ofertas para lo que son shampoos si tiene algún cupón de gastas 18 nos descuentan 4 o gastas 20 nos descuentan 4 o algo así o 3 off en 12 lo puede aplicar para estas ofertas juntas y le quedaría una oferta muchísimo mejor la siguiente oferta será para los lociones eusorin o aquafor ustedes deciden cuáles quieren realizar estarán en la oferta de gastas 20 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 así que aquí estaríamos comprando 2 al precio de 10.79 se nos hace un total a pagar de 21 dólares con 58 centavos utilizaríamos lo que es 2 cupones de la máquina roja de 2 off en 6 para usorin y 2 cupones manufactureros que llegaron en el ruiz en minote enero 3 de 3 dólares pagamos 11 58 nos regresan 10 haciendo la compra por solamente un dólar con 58 centavos o 79 centavos cada una más aparte recuerde que nos califica para el club de la belleza la siguiente oferta será para lo que es los rastrillos venus o chilet que dice que estarán comprado uno recibe 5 en extra box límite de la compres de 1 así que aquí compraríamos uno con el precio de 9.99 y recibimos cupones manufactureros de 3 dólares off ya sea para lo que es el venus o chilet en el pienche del mes de enero ese libro lo estuvimos recibiendo en diciembre 27 así que después de ese cupón pagamos 6.99 nos regresan 5 dejándolo por 1.99 recuerde si usted tiene algún cupón de la máquina roja lo puede agregar para este producto y tal vez le estaría quedando completamente gratis la siguiente oferta será para los speed stick o lady speed stick de mujer que estarán comprados recibe 3 en extra box límite de la compres de 1 y al mismo tiempo tendrán un precio de 2 por 6 más aparte nos anuncia que estaremos recibiendo cupones de 50 centavos en este en los libros que saldrán este fin de semana del domingo 17 así que estaríamos utilizando 2 cupones ya sea que ustedes desean comprar uno de hombre uno de mujer o dos de hombre o dos de mujer ustedes deciden cuál hacer ok así que después de esos cupones manufactureros pagaríamos la cantidad de 5 dólares nos regresan 3 dejando la compra por solamente 2 dólares o un dólar cada uno más aparte recuerde si usted tiene cupones para desodorantes usted lo puede aplicar perfectamente bien y le estarían quedando quizás gratis o aún a un costo más barato que esto que le estoy mencionando yo la siguiente oferta será para esta que estarán gastas 20 recibe 5 en extra box límite de la compres de 1 aquí calificarán varios productos ahí tengan mucho cuidado de que no vayan a confundirlo con la oferta de gastas 30 ok aquí va a estar calificando lo que es el charmín y los tie pots así que estarán al precio de 9.99 el charmín y los tie pots al precio de 4.94 ahí comparé la cantidad de 2 ahí se me hace un total a pagar de 19 dólares con 87 centavos la máquina roja me dio un cupón de 3 of en 9 para charmín y llega y tenemos cupones manufactureros de 2 dólares of para los tie pots ya sea que utilicemos uno de papel y uno que está en la aplicación así que después de esos cupones pagamos la cantidad de 12 con 87 nos regresan 5 dejando la compra por 7 dólares con 87 centavos o 2 dólares con 62 centavos cada producto que no se me hace nada mal sobre todo teniendo en cuenta que el charmín es caro esperemos si nos ponen algún cupón manufacturero en la aplicación siquiera de 25 centavos para el charmín y si no pues igual se me hace una muy buena compra así que pues llegamos al final de este plan de compras espero que haya sido de su agrado recuerde si le gustó no se le olvide compartir comente este denle un like si es que le gustó y nos vemos en un próximo vídeo bye